Conclusión de los barcos Todo esto me lo he encontrado en tesoros de barcos Excepto pues los picos que tengo tesos Es mucha y fama de cosa, mucha cosa Estoy anonadado Anonadado ¿Qué tal? Yo soy Alan y esto es El Colmo Games Vamos a continuar con Minecraft En un capítulo diferente llenando un mapa Porque lo que pasa es que me he encontrado un montón de cosas en el nuevo mapa Ya lo voy a mostrar Todo esto que he recorrido lo he recorrido en aproximadamente 7 horas Toda esta parte del mapa Porque encontré muchas partes que ya había visto antes Encontré muchos barcos Y me he encontrado un montón de cosas interesantes Por ejemplo este es otro mapa del tesoro Que no he ido a buscarlo porque estaba muy lejos No lo vi cuando estábamos cerca del barco Entonces me tocó irme para otra parte Tenemos en esta caja de acá Todo esto es lo que me he encontrado Bueno todo no De aquí para acá De aquí Bueno arena Este trigo Hierro Lápiz lazuli Más arena Bola de nieve Este gorro de cuero Etcétera Son cosas que me he encontrado En lo que ha sido el transcurso del recorrido en el mapa ¿Cuál es la idea? Pues la idea obviamente Obviamente Es continuar llenando el mapa He grabado los capítulos anteriores En las 7 horas en promedio que he grabado Y el problema es que no me ha grabado Me ha grabado solamente la voz He encontrado unas cosas súper geniales Pero las tengo guardadas en la casa En la otra casa sur Que la verán más adelante Así que voy a terminar el mapa Luego volvemos a la casa sur Y les voy a mostrar lo interesante Que me encontré En una ida debajo del agua Así que Nos veremos Bueno en el sarco por ejemplo Había esmeraldas, diamantes Y ciertas cosas de valor Entonces Interesante la cuestión aquí Vamos a comer Y a continuar Nuestro recorrido Aunque el barco me puede dar un mapa del tesoro Vamos a ver Así que nos vemos En este no había tampoco nada Así que continuaremos Hacia arriba Aquí hay Un cosa donde salen estos Perracos zombies Bueno Continuemos Y vámonos Hacia el barquillo Me acuerdo Claramente De este lugar Aquí morí una vez Y por eso tenía el barquito aquí Uy aquí hay otro barco Pero grande Y está bajito A ver si hay tierra Para dormir por aquí cerca Muy genial Debe tener al menos tres Tres de esos Espero verlos Porque el problema es que Bajo el agua no veo mucho Así que vamos a mirar Qué hay Sí señor Mapa del tesoro Perfecto Vamos a ponerlo aquí Y unas punitas también Excelente Bueno Allí debe haber otro Si no estoy mal Por aquí Sí señor Perfecto Bueno Aquí no hay nada interesante Un sexto Dos papitas Que buena Y el casquito Protección Cuatro Muy bien Es posible Que por aquí Hay más Sí Por allá Sí Desde aquí Lo veo Aquí hay uno Y allá hay otro Vamos a abrir aquí El resto Hay un montón de zombies Alrededor No quiero ver los zombies Sí señor Vámonos Empieza a morir Por favor Orito Perfecto Estas cositas de oro También me sirven Rápido Rápido Esmeraldas Hombre Ay no me jodas Rápido Rápido Por favor Muy bien Por arriba Perfecto Y aquí hay nada más todavía Sí señor Válo ahí Más tifo de madre Dánme mi experiencia Más Por favor Ah no Es el mismo Es el mismo Que había encontrado Entonces aquí Ok Metí por aquí Pero es el mismo Adiós pues Hijo de puerco Aquí hay otro Aquí hay otro Es el mismo Considero yo pues Que es el mismo Vamos que no hayan más zombies Se escucha uno por ahí cerca Hay un spawn de zombies Por aquí Rápido 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 Córtalo Córtalo Sí señor Hace el mismo Que ya habíamos descubierto Entonces vámonos Para arriba Ahora es hora De continuar Nuestro camino Vamos a coger Esto de acá Obviamente Primero que todo Vamos a mirar El otro mapa Oh Estamos súper cerca Vienes el barco Para la tía ¿Estoy viendo Haciendo eso o no? Claro que sí Es allí Sí señor Es aquí Vamos a ver si eso está Coincide Claro que sí Coincide con el mapa Que estoy haciendo Entonces No podemos ir por allá Tranquilamente Perfecto Está en aquella isla De arriba Yo creo que ya Yo había ido ahí Y no encontré Ningún tesoro Creería yo Ah no 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 Porque esto no está Marcado en el mapa No 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 Yo no he ido a ese lugar Ese es nuevo Está justo aquí Está justo aquí Sí señor Está justo aquí Vamos a ver con la palita ¿Qué tal? Vamos a ver aquí Un espacio alto Generalmente están Siempre agonditos Entonces vamos a buscarlo Así que para no lo encuentre Les diré Mírelo aquí Excelente Vamos a ver Qué nos tiene Este mapa Wow Hasta una espada de hierro Vamos a ver Si con este oro Puedo hacer algo Me tocó botar cosas Esto por ejemplo No lo necesito Ah bueno Es que lo puedo cambiar De lugar Obviamente Esto lo puedo poner aquí El bacalao cocinado Vamos a ver Si podemos poner el hierrito Aquí claro Que sí Bueno Que pues dejamos Ahí podemos dejar Esto obviamente Puedo hacer esto Esmeraldas Obviamente ¿Qué más puedo dejar? Plumitas No la necesito Porque no sé ni siquiera Para qué sirve Mismo que las bolas de nieve No sé todavía Cómo usarlas Entonces puedo dejar eso Y el corazón del mar Lo dejo por Arena Que arena también tengo mucha Wow Esto está genial Bueno Ah y también podemos dejar El mapa Que acá vamos de encontrar Obviamente ya el lugar Entonces para que el mapa Podemos dejar el mapa Del tesoro ahí Y vamos a dejar Este otro mapa Del tesoro también No me importa Ese otro mapa Del tesoro Y así me voy a dar La espadita Y la arenisca Vamos a llenar Los 64 de arena Y vámonos de acá Nos toca irnos A la casa sur Nuevamente A guardar las cosas Aunque podríamos ir A la casa sur 1 A la primer casa sur Creo que era Que va a ser mejor Camino Hacer eso Así que nos vemos Chao Bueno Esto es lo que le cogí A uno de los De los zombies del agua Un tridente Tengo un tridente Entonces me toca Arreglarlo Y hacer cosas interesantes Para ver Que se puede hacer ahí Así que Nos vemos En un momentico Otra vez Bueno Un momento largo Porque quizás Pare Pare y siga grabando Después Si yo creo que va a parar Y va a seguir grabando Después Así que nos vemos En un momento Suerte Vamos un poquito Mal de 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 algunos insumos Vamos a llevar El bacalao asado Que hay Junto con el cordero asado Creo que esto Lo podría Desechar acá Bueno Vamos a ir en el metro Los vagones del tren Porque Van a ser necesarios Este aquí Perfecto Ahora si Nos fuimos Y nos fuimos Hacia la Casa Sur Número 2 Para continuar Con la aventura De llenar el mapa Este mapa Nos vemos Después nos estamos viendo Pero nos vemos Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy casi seguro que en el borde de la parte de abajo del mapa, a mano izquierda, la parte izquierda del mapa, hacia allá, hacia donde estoy mirando, derechito hacia allá, está la casa anterior de la nieve. Eso lo haré en un siguiente capítulo que va a ser llenando mapas también. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Así que yo soy Alan y esto fue El Colmo Games. Adiós. Nos vemos. Bye.